¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme lo sospecho Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Y cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí De mí Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se queda entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Yay, yay Te vení paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo No estaría sufriendo como estoy sufriendo como estoy sufriendo No estaríaулorno sin nadie No estaría sufriendo como estoy sufriendo como estoy sufriendo No estaría sufriendo como estoy sufriendo como estoy feliz Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidades De mitigar amistades Ver el corazón Ver las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.